El año pasado desde el departamento del Cuacho Pertenezco, que es el departamento de computación, tuvimos por primera vez una alumna ciega. Yo fui su tutora y juntas fuimos a todas las jornadas de accesibilidad que se hizo conjuntamente con la universidad, la facultad y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. En todas esas jornadas siempre había un intérprete. Entonces me surgió la inquietud de qué pasa si viene un alumno sordo. Entonces le hablé a la intérprete, pregunté cómo se podía aprender la lengua de señas, porque está mal dicho el lenguaje de señas, la lengua de señas. Y me dijeron que en la facultad teníamos la mejor docente y que era mejor aprenderlo con una persona sorda. Y así surgió la idea de convencer a Verónica Castro, que pertenece al CEPIA, que depende de Secretaría de Bienestar, lo charlé con la Secretaría Académica de la Facultad Nuestra y ante el ingreso de muchas personas con discapacidad, no dudaron en realizar este curso. ¿Qué día se va a desarrollar este curso? ¿En qué horarios? ¿Hay posibilidad de que alguien más se apunte en este curso? Este curso se desarrolla los días lunes y miércoles de 14-16 horas en el aula de posgrado. El cupo era de 25 personas. Tenemos ahora, ante la demanda y que Verónica accedió, 35 inscriptos que están realizando el curso. Entonces como que ya está un poco saturado por la dedicación que ella presta a cada uno de los alumnos para ver si realizamos correctamente las señas o no. Lo mismo se tiene una lista de espera y esto va a llevar a que se hagan otros cursos o en otras oportunidades.